La novena jornada en el proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández comienza con el cierre de argumentos por parte de la Fiscalía. Después la Defensa tendrá el turno para hacer su cierre y en caso de que la Fiscalía quede con alguna objeción de lo dicho por parte de la Defensa, podrá volver a tomar la palabra. Se espera que durante las horas de la tarde sea el juez quien dé la instrucción a los jurados para que comiencen sus deliberaciones y asimismo se pueda llegar a este veredicto en el cual las 12 personas que hacen parte del jurado titular puedan estar de acuerdo en la decisión de si Juan Antonio Hernández es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para CB24.